Buenas tardes, Rambo, ha sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato consumado de tafas sodia y a dos más por tenencia ilícita de armas. La sentencia a la que ha tenido acceso la televisión pública ha sido firmada hace poco más de una hora por el magistrado de la Sala Sexta de la Audiencia Policada de Cádiz en Ceuta, Fernando Tesón, y comunicada a las partes pocos minutos después. Este es el gran titular de la mañana que comparte actualidad con otras noticias que ya les contamos aquí en Radio Televisión Ceuta. Comenzamos. La televisión pública ha tenido acceso a la sentencia del juicio sobre el asesinato de tafas sodia que ha firmado el magistrado Fernando Tesón esta mañana y que ha sido comunicada a las partes hace una hora aproximadamente. El fallo condena a Rambo como autor criminalmente responsable de los delitos de asesinato consumado y homicidio en grado de tentativa a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de la condena, prohibición de residir y acudir a la ciudad autónoma de Ceuta por 10 años y por el delito de tenencia ilícita de armas ha sido condenado a dos años de prisión accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de condena y al pago de las costas procesales incluyendo las causadas por la acusación particular. La condena a Rambo en la sentencia conocida hace pocos minutos también incluye la indemnización a la esposa del fallecido de 172.037 euros y a cada uno de los cinco hijos la cantidad de 71.682 euros y a la madre del finado 14.336,38 euros. El contenido de esta condena ya era conocido en la jornada en la que el jurado popular se pronunció pero no ha sido hasta hace algo más de media hora cuando las partes han tenido conocimiento oficial por la vía telemática de la comunicación formal conforme a los preceptos legales. Argumenta en la sentencia el magistrado que en cuestión de indemnizaciones la defensa no se opuso a las peticiones del Ministerio Fiscal limitándose a pedir la absolución del acusado tomándose como referencia en este caso para fijar las cantidades lo establecido en el baremo de 2013 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones añadiendo el plus de aflicción que comparte el magistrado según la línea seguida en la audiencia en resoluciones anteriores. En nuestro informativo de esta noche ampliaremos algunos otros contenidos de esta sentencia condenatoria de la que ya se conocían sus líneas generales. Lo más destacado del Consejo de Gobierno de hoy ha sido el dictamen emitido por el Consejo de Estado el órgano de mayor rango consultivo por el que se establece la jerarquía normativa del Gobierno de la Ciudad. Según este dictamen la organización y funcionamiento de servicios de Ceuta debe regirse por el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma. Al final de la pasada legislatura el Gobierno de la Ciudad requería al órgano consultivo del Consejo de Estado la aclaración sobre si la ciudad autónoma debía regirse por la Ley de Bases de Régimen Local o por su propio Estatuto de Autonomía. Lo que viene a decir, yo creo que en esto marcamos un antes y un después es que la ciudad de Ceuta se rige por la ley del Estatuto de Autonomía de la Ciudad y que le es de aplicación única y exclusivamente el Estatuto de Autonomía de la Ciudad y solamente es de aplicación la Ley de Bases en aquello en que el propio Estatuto remita a la Ley de Bases. Este dictamen sostiene que el Gobierno de la Ciudad podrá nombrar consejeros y viceconsejeros no electos sin limitación de número de consejeros. Solo hay una cuestión a tener en cuenta en este sentido. Y tan solo pone una limitación y es que aquellos consejeros o vicepresidentes nombrados por el presidente que no sean electos la única limitación que les pone es que no pueden sustituir al presidente. Tampoco existe límite para nombrar al personal eventual aunque recomienda que sería bueno limitar su número. Tenemos unas peculiaridades que así ha visto el Consejo de Estado insisto en materia de autoorganización, en materia de política económica y fiscal tenemos unas peculiaridades que no tienen otros ayuntamientos y lo que buscábamos con este dictamen precisamente era que se diera carta de naturaleza a que jerárquicamente la normativa está por encima del Estatuto de Autonomía lo que parecía a todas luces lógico a la Ley de Bases del Régimen Local y es lo que perseguíamos y es lo que hemos logrado con este dictamen. Por ahora el Ejecutivo no tiene intención de realizar cambios en la estructura del Gobierno. Durante el mes de agosto el Gobierno de Vivas trabajará para llevar todas sus recomendaciones al proyecto de reglamento con la intención de que se apruebe en el mes de septiembre. Caballas ha mantenido una reunión de 45 minutos con el delegado del Gobierno para trasladarle los problemas que están padeciendo los ciudadanos ceutíes en el espacio fronterizo caos circulatorio, aglomeraciones, porteadores. Este grupo político también ha ofrecido medidas concretas para la reordenación de los espacios. Unas se estudiarán y otras han sido rechazadas. Mohamed Ali, portavoz de Caballas, ha dado cuenta de la conversación mantenida por su grupo político con el delegado del Gobierno y se ha referido a los aspectos positivos de la misma. Lo bueno es que nosotros hemos planteado la necesidad de que el Gobierno de España plantea al Gobierno marroquí la posibilidad de que los ciudadanos de Ceuta con sus vehículos puedan pasar a Marruecos a través de Benzú. Nosotros consideramos que esto aliviaría considerablemente el paso de vehículos de la frontera de Tarajal. Podríamos también evitar las colas y colapsos. Esto sí se ha comprometido al delegado del Gobierno a estudiarlo y a plantearlo y vamos a estar pendientes de una respuesta. También lo ha hecho sobre las propuestas de Caballas que han sido rechazadas por delegación del Gobierno. Nos hemos encontrado en que no hay una previsión para cubrir los efectivos que demandan los cuerpos de fuerzas seguras del Estado, sobre todo a la Guardia Civil, a través de sus asociaciones. A nosotros nos parece especialmente grave, teniendo en cuenta que estas reclamaciones, estas reivindicaciones, son antiguas y que a fecha de hoy, pese a la excusa que utiliza siempre el Gobierno, de que hay un Gobierno en función, yo creo que estas reivindicaciones son muy anteriores a esta situación. Tampoco ha habido acuerdos en la ubicación de los porteadores en la playa. Nosotros le hemos planteado al delegado del Gobierno nuestro rechazo absoluto a que los porteadores estén en la playa del Tarajal y hemos incluso planteado una ubicación alternativa que ha sido rechazada de plano por la delegación del Gobierno. Nosotros consideramos que hay una ubicación donde está el Jato por detrás que, habilitada al efecto, evidentemente, con una actuación de la ciudad, podría transitoriamente habilitarse y evitar la ubicación de los porteadores en la playa del Tarajal, en tanto en cuanto se apertura el Tarajal 2. La coalición Caballas ha aprovechado su reunión con el delegado del Gobierno para abordar diversos temas, entre ellos el proyecto de licitación de la carretera nacional a la frontera, los horarios del Tarajal, la inmigración y los ruidos de Lingesa en Loma Colmenar. Delegación del Gobierno tiene previsto incorporar en la licitación del proyecto de la carretera nacional a la frontera zonas de embolsamiento para evitar colapso en la circulación de vehículos y colas. Nosotros nos parece un acierto, pero es cierto también que tiene bastante retraso la segunda fase, que es la que acapara toda la zona de la Almadraba. Nosotros hemos pedido que haya también una mayor celeridad en este proyecto y que no se dilate en el tiempo. Los horarios en el polígono del Tarajal y la flexibilidad de los mismos han sido otra de las cuestiones abordadas. Ahora ha habido una ampliación de horarios. El horario, según nos ha trasladado la delegación del Gobierno para el paso del Biut, comienza aproximadamente 7, 7 y media de la mañana y no termina hasta la 1 y luego amplían el plazo hasta las 4 para que los portadores pasen por el Tarajal. Nosotros hemos exigido que esto se protocolice de alguna manera a que esto sea flexible, si se puede añadir e incluso incrementar en alguna hora más, sería positivo de cara a evitar esos colapsos y esa avalancha de la frontera del Tarajal. La inmigración y la falta de efectivos policiales, así como las previsiones que tiene delegación del Gobierno, también se han tratado junto a los ruidos en Loma Colmenal causados por el INGESA. Al margen de los asuntos que atañen a la frontera del Tarajal, el portavoz de Caballas también ha justificado el apoyo que su grupo ha prestado al Gobierno de la ciudad en la Comisión Local de la Vivienda, con arreglo a la lista definitiva de adjudicatarios de la promoción de Loma Colmenal. Según Alí, este apoyo obedece a que se han cumplido todos los preceptos legales. La oposición ha justificado su posicionamiento aludiendo a PSOE y Ciudadanos en la Comisión Local de la Vivienda. En la Comisión Local de la Vivienda de ayer, el PSOE no acude, al menos el miembro legalmente designado. Ciudadanos lo mismo. Son personas que asistieron ayer pero que no son miembros de la Comisión Local de la Vivienda. Eso para empezar. Los argumentos esgrimidos por el Partido Socialista para criticar la Comisión Local de ayer fueron los esgrimidos por Caballas en la Comisión de ayer. El Partido Socialista no abrió la boca a la Comisión Local. Ciudadanos, repito que no es miembro de la Comisión Local de la Vivienda, el señor Varga, manifestó ayer su rechazo a que personas con escasez de recursos económicos y que tienen deudas con la ciudad autónoma que han negociado y que han fraccionado para pagar, pues sean nuevamente fiscalizadas de cara a posibles irregularidades que se puedan cometer. A nosotros nos parece que eso era una medida persecutoria contra la gente que tiene escasez de recursos y evidentemente no la hemos apoyado. Nosotros, Caballas, votamos ayer a favor porque en este proceso de adjudicación de las 317 viviendas se han respetado escrupulosamente todos y cada uno de los preceptos que se marcan para la adjudicación de vivienda pública. Siempre, pero ahora más que nunca, si emprendemos nuestras vacaciones, tenemos que llevar nuestro coche al taller y realizar una revisión a fondo. Hay que extremar las precauciones en carretera y tener nuestro vehículo a punto para garantizar la seguridad de los nuestros y de los otros conductores. Es el momento de llevar nuestro coche al taller y realizar la revisión anual, sobre todo si vamos a emprender un viaje largo. Cada coche llega en un estado. Hay algunos que vienen en buen estado, como tenemos aquí clientes que vienen todos los años y la verdad es que conservan bastante bien el estado del vehículo, pero hay algunos clientes que son muy dejados, dejan el coche y cuando vienen por aquí les decimos que los neumáticos los tienen mal, los frenos y la factura se engrandece un montón. Hay que revisar las ruedas. Como vemos aquí, este es un comprobador de neumáticos, este es un medidor que mide la profundidad que tiene el neumático. Este se comproba de esta manera. Vemos que este neumático, a primera vista, ve que el cliente que todavía tiene su banda de rodadura y el cliente se cree que está bien, pero nosotros cuando hacemos la medición vemos que este neumático está a 3,5 milímetros de profundidad. Por lo tanto, este neumático está en mal estado. Vemos aquí que la fecha, también es una cosa muy importante ver la fecha de fabricación. Este neumático se ha fabricado en la semana 35 del año 2011. Los neumáticos siempre caducan a los 5 o 6 años. El corazón del coche... Esto es lo que siempre hay que revisar antes de emprender un viaje. Vemos que tiene que estar entre el nivel máximo y el mínimo, siempre que esté en el máximo. El agua del refrigerante del motor, el estado del líquido de freno, que es muy importante, el limpia para brisa, vemos siempre normalmente la correa, que por aquí se ve visualmente, que no se vaya a partir por el camino. Y los frenos. Esto es una pastilla de freno que están bastante gastadas. Vemos la diferencia entre una que está gastada y uno nuevo. Hay conductores precavidos como él. Me voy a la península y suelo hacerle revisiones típicas, los frenos, los filtros, el estado de aceite, las zapatas de freno, las ruedas... Perfecto, la verdad que el precio, para las cosas que hacen, se merecen ese precio o más. Invertir en seguridad es invertir en los nuestros y en los otros conductores. ¡Feliz viaje! El Centro Asesor de la Mujer oferta 555 plazas para 7 talleres de ocio y tiempo libre para las que el plazo de inscripción se inició el 1 de septiembre. Habrá clases de bordado, artes textiles, dramatización, artes plásticas, sevillanas y actividades deportivas. Las 555 plazas para los talleres de ocio y tiempo libre que el Centro Asesor de la Mujer oferta para después del verano se cubrirán por orden de inscripción en los registros de la ciudad. Asuntos Sociales e Igualdad destina el 5% de las plazas a víctimas de violencia de género. Todos los talleres son gratuitos y las bases para la selección de beneficiarios están publicadas en el BOCE con fecha de 29 de julio. Habrá 260 plazas para actividades deportivas, 30 para bordado, otras 30 para artes textiles y 60 para artes plásticas. Dramatización y artes escénicas contará con 30 plazas más, 120 de iniciación y perfeccionamiento de sevillanas y 25 de alfabetización. El plazo de inscripción será entre el 1 y el 20 de septiembre y se podrán formalizar en cualquier registro de la ciudad. La lista de admitidos y la lista de espera se publicará el 30 de septiembre en las dependencias del Centro Asesor de la Mujer. El sol y las buenas temperaturas de Ceuta invitan a los bañistas a pasar unos días de vacaciones en nuestras playas. Para todos los que quieran broncearse y disfrutar del calor al máximo sin que se produzcan lesiones ni quemaduras, es importante que sigan estos consejos. Se acercan las esperadas vacaciones de agosto y muchos ya se preparan para pasar unos días de sol y descanso. El buen clima y sus playas hacen de Ceuta uno de los destinos preferidos para los veraneantes. Solo vení tempranito aquí con la familia y estamos aquí dos horas y después ya nos vamos para la casa, ya coméis y ya se han mordido. Todas las vacaciones que tengo me quedo aquí porque me gusta. Es que es un sitio tranquilo, se está bien. La calidad de vida es, bueno, bueno, excelente. Está muy limpia el agua, está fresquita, que es lo que nos gusta, mucha limpieza de arena y de todo, la gente encantadora y después la comida también. Es muy tranquilo, ya tengo aquí muchos amigos y me encanta Ceuta. Ponerse moreno sin que te entren las prisas y evitar futuras enfermedades en la piel es posible si te proteges de forma adecuada con un factor alto, sobre todo en los primeros días de exposición al sol. Unos consejos que algunos bañistas en la playa de la Ribera tienen más que aprendidos. Sí, siempre, siempre. Siempre porque soy muy blanquita y siempre llevo crema. ¿Qué protección? 50. El de protección solar de la cara, 50. El de protección solar del cuerpo, 20, me parece que es. No me hay quemado, ¿no? Estaba muy cuidado, que está muy mal últimamente. La cara un poquito, sí, factor 50 siempre, porque la cara se quema bastante. Sí, sobre todo en la cabeza y en la cara, porque pasa que tengo muy poco pelo y entonces hay que hidratarse. Pero no solo es importante aplicarse crema solar, hidratarse, ingerir comidas ligeras, utilizar gafas de sol frente a los rayos ultravioletas y también escoger ropa de colores claros para lucir este verano, son otras de las precauciones que debemos tener en cuenta para disfrutar al máximo de nuestras vacaciones. Pepe Martínez no formará parte del plantel de jugadores que conformará la Agrupación Deportiva Ceuta esta temporada. El club ceutí ha considerado que la plaza de lateral puede ser mejor aprovechada por otro jugador. Entregado en la preparación y con los sentidos puestos en la competición de liga, la Agrupación Deportiva Ceuta debutará el próximo 28 de agosto frente al San Roque en el Estadio Municipal Manolo Mesa. Mismo escenario y equipo el gaditano al que se medirá este miércoles 3 de agosto en partido de pretemporada. Finalmente, Pepe Martínez no estará entre los jugadores que conformen la plantilla del conjunto ceutí para la presente campaña. Martínez tiene 36 años. En su última etapa había desempeñado las funciones de segundo entrenador de Juan Ramón. Masegosa en su presentación oficial hablaba así del bravo lateral izquierdo. Le tengo un gran aprecio porque fue compañero mío y me sorprende que ahora lo he visto en los dos últimos años y lo vi muy pesado y muy acabado. Y ahora me ha sorprendido gratamente, por lo menos se ha recuperado para la vida sana. Para el fútbol, lo tiene que decir él, lo dirá la pretemporada, está trabajando bien. El cuerpo técnico ha considerado que no se encuentra en plenas condiciones de afrontar el campeonato, con el hándicap añadido de que cubre una plaza de profesional. La Unión África Ceutí tratará de dar un salto de calidad en su plantilla para afrontar con garantías esta temporada el ascenso a la superior categoría, la segunda división nacional de fútbol sala. Una vez asegurada la continuidad de Chito en la dirección, el club está llevando a cabo varias renovaciones para asegurar la base del equipo. Con la renovación de José Carlos Ayala Chito como entrenador y con una buena base de los jugadores de la pasada campaña, la Unión África Ceutí de Fútbol Sala se marca como objetivo para la temporada entrante el ascenso. Tras conocer que no jugarían en la superior categoría vía administrativa, el club unionista tiene como reto dar un salto de calidad al presente ejercicio y lograr el pase a la segunda división nacional de fútbol sala, después de obtener el subcampeonato en el grupo quinto de la segunda B en la 2015-2016. La entidad del ángulo ya ha realizado varias renovaciones en la plantilla de la escuadra blanquinegra, como es el caso del capitán Ismael, Antonio Guerrero Nono, Manuel Sánchez Monchito y el portero Abel Casas. El Ceutí que esta temporada no cuenta con el Ciudad de Ceuta como filial, debutará en Liga el 10 de septiembre en la pista del conjunto cordobés del IT Automatismo, para recibir en la segunda jornada en el complejo deportivo Guillermo Molina al Betis. El primer campus de porteros se ha clausurado esta mañana en el Alfonso Murube, con la entrega de diplomas y fotos de recuerdo a los 22 participantes, una actividad organizada por la Federación de Fútbol de Ceuta, que comenzó el pasado lunes y que se ha desarrollado hasta hoy en el Estadio Ceutí, bajo la dirección de los monitores de la Federación Garrido, Nadir, Pablo Antón y Juanma Alamillo. Más allá de los ejercicios técnicos de especialización en la portería, los chicos y chicas han podido disfrutar de distintas actividades lúdicas, además de visitar el Parque Marítimo del Mediterráneo. Con el campus de porteros se cierran las actividades de verano de la Federación de Fútbol de Ceuta. Conozcamos ahora la previsión del tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado, nubes y claros, con temperaturas entre los 28 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento será variable. Para la jornada del domingo, el mismo síntoma, claros y nubes, con ligero aumento de la temperatura hasta los 30 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento será de levante. La farmacia de guardia para hoy, de la Pinta, en Marina Española. Y Puya, en Teniente Coronel Gautier. El cupón premiado hoy en Cruz Roja ha sido el 228-228. Pues esto ha sido todo hasta ahora. A las ocho y media regresamos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía y hasta luego. Buenas tardes. Gracias por ver el video.